Y ahora una idea que nos llega desde la Universidad Manuela Beltrán, que es ganarse la luz que nos ilumina con el sudor de nuestra frente, o si no al menos con la suela de nuestros zapatos, pedaleando, vean. En aras de mejorar la calidad de vida e implementar un sistema de generación de energía limpia que promueva la movilidad sostenible, un grupo de universitarios del Programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Manuela Beltrán en Bogotá, Colombia, desarrolló un innovador prototipo de bicicleta con un sistema de luces de seguridad que puede ser adaptado a las necesidades o gustos del usuario. El uso de la bicicleta como un medio de transporte alternativo tiene múltiples beneficios, entre ellos es ecológico, económico y recreativo, y además incentiva la actividad física. Nosotros los estudiantes de Ingeniería Electrónica de la Universidad Manuela Beltrán quisimos hacer un aporte frente a la problemática que tienen los ciclistas frente a la parte de accidentes. Quisimos aportar una parte eléctrica, la cual es crear una bicicleta que genera corriente y de ella se desprende hacia una batería, la cual es capaz de suministrar corriente para todos los artefactos que necesita el ciclista. La iniciativa era aportar, dar una solución frente a los accidentes. El proyecto está enfocado hacia las personas que utilizan este medio de transporte y queremos que utilicen estos mecanismos para que se baje el alto porcentaje que existe ahorita frente a estos accidentes. Este medio de transporte cuenta con un elemento principal que es su sistema de abastecimiento y control de energía, pues tiene un dínamo que se acopla a la rueda de la bicicleta y este es el que genera la corriente eléctrica alterna con el movimiento. Nuestro proyecto es muy básico, el elemento principal sería este, este se llama un dínamo, el por medio del roce de la rueda de la bicicleta, el gira esta parte y esto es lo que hace que genere la corriente. Entonces su cableado va por este lado, en esta parte tenemos lo que es las baterías y las tarjetas que se necesitan pues para que la batería desprenda toda la corriente para alumbrar los artefactos. Este es un tipo de alerta en el cual se va a evidenciar siempre una alerta cuando el ciclista va andando que es en forma, alumbra constantemente. También consta de un stop, entonces cuando el ciclista frena van a salir en alerta la palabra stop. Consta también del direccional izquierdo, esta es la pantalla donde se van a marcar todos los testigos y las indicaciones que va haciendo el ciclista. Como pueden ver entonces acá siempre se va a reflejar lo que es velocidad, el voltaje de las baterías, corriente. En esta parte evidenciamos cuánta carga tienen las baterías. También tenemos una parte que está indicando la temperatura ambiente y la potencia de todos los artefactos. También tenemos una parte de graficadora oprimiendo este botón, entonces a medida que el ciclista va andando, él le va graficando y también le puede resumir en un, como es, diario o semanalmente. Esta iniciativa de generación de energía limpia cuenta con un sistema que incluye luces estacionarias, casco con iluminación, interruptores de encendido y control de luces direccionales. La energía que se utiliza para este funcionamiento está almacenada en la batería. Este grupo de estudiantes piensan lanzar la bicicleta muy pronto al mercado con la que buscan impulsar la utilización de energías limpias y por supuesto incentivar este excelente medio de transporte.